hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar el nuevo beat cameraman del Toilet 76 la primera parte bastante cool este nuevo beat cameraman con muchas más armas y defianzas vamos a empezar entonces haciendo esa cámara la cabeza que es una cámara gigante hacemos un cuadrado al beat cameraman que ya lo hemos dibujado varias veces entonces vamos a hacer como una especie de marco de esta manera y en el centro vamos a hacer un círculo que es el lente también es conocido como el boom beat cameraman por el lente de color azul que me recuerda mucho a el titán cameraman que tenía un lente así de esta manera azul que esperen que no sabemos por cierto no sabemos qué pasó con el titán cameraman si fue eliminado por los astro toiles o capturado que pasó con él listo aquí a los lados le vamos a hacer unos unos autífonos para protegerse de los ataques de algunos de los toiles que tienen parlantes y acá siempre tienen un tubo y le hacemos estos estragas listo y en la parte superior del audífonos y le hacemos estos estragas listo y en la parte superior del audífonos listo ya tenemos la cabeza ahora vamos entonces con el cuerpo ya son siempre muy grandes y acuerpados la corbata otro personaje para nuestra colección de escribitorio la corrección más grande del canal más de 300 vídeos van a encontrar en esa colección listo vamos a hacerle la chaqueta que es una chaqueta muy diferente a la que siempre le hemos visto y acá está como unido tiene una correa que une la chaqueta en esta parte aquí le hacemos unos bolsillos y acá en esta parte tiene como un tejido diferente en la chaqueta aquí como una correa que cae hasta esta parte lo vemos al otro lado recuerda digo amigo que si te gusta dibujar personajes de escribir y te está gustando cómo está quedando este dibujo le hago una gran invitación y es a que para ese momento de dibujar pones el lápiz al lado y presiones el botón de me gusta apóyame con ese poderosísimo like suscríbete al canal y comparte este vídeo con todos tus amigos estoy en el brazo derecho tiene algo bastante cool una nueva arma de una nueva defensa mejor dicho y es un escudo que nos recuerda de nuevo el escudo que tenía el titan cameraman o sea no solamente el lente azul sino que también tiene un escudo como el que tenía el titan cameraman escudo que utiliza cuando es atacado por varios mini astro toilet o mini ditch toilet y un gigantesco spider astro toilet también que aparece en escena que destruye el escudo y luego aparece un gigantesco spider cameraman con un cameraman que lo manejaba de traje blanco que aparece al final que no sé cómo se llama ponen ustedes en los comentarios si conocen ese cameraman nuevo o ya había aparecido, no recuerdo haberlo visto los de traje blanco eran los científicos los cameraman científico listo aquí tiene que un tablero con unas luces entonces vamos a hacerle varios círculos de esta manera los detalles que medio alcanzamos a ver este aquí le vamos a hacer el brazo lo vamos a hacer empuñando la mano como si estuviera muy molesto y estamos con el brazo izquierdo que en el brazo izquierdo tiene una nueva arma también un láser de color rojo aquí en el hombro le vamos a hacer esta división espero que me alcance para hacerle el arma la hoja que lo voy a hacer alzando el arma con una sola mano vamos a hacer aquí la mano agarrando él porque él cuando le da la mano al cameraman que está en el suelo él alza el arma con una sola mano demostrando su gran fuerza les vamos a empezar entonces a hacer el arma aquí tratando de que me alcance la hoja todos los detalles de esta poderosa arma o láser espero que ustedes lo dibujen en su casa para su colección de escribir y toilet y de los cameraman rápidamente vi el cameraman que ya lo he dibujado como unas 3 o 4 veces decimos al científico cameraman al primer cameraman común no recuerdo que otro no recuerdo que otro el cameraman me ha hecho ah creo que otro que también había aparecido con un láser también el agente beat cameraman si no estoy mal ya me acordé muy parecido a este pero este está mucho más cool se ve mucho más poderoso y el traje es diferente listo vamos a hacer aquí la parte superior del arma que es un arma muy muy grande tiene que tener mucha fuerza para alzarlo con una sola mano listo vamos a hacer aquí unos detalles que tiene aquí a los lados que casi no me alcanza la hoja al límite digo amigos estuve acá listo vamos a hacer la parte inferior generalmente el arma la desea con las dos manos pero en este caso lo voy a hacer solamente con una sola mano demostrando su gran poder esto aquí vamos a hacerle como otra la parte final como con la que él pueda agarrar aquí con el otro brazo el arma listo ahora sí entonces vamos con las piernas vamos a hacerle aquí la correa la hebilla de la correa y ahora sí empezamos con el pantalón que vamos a ver si nos alcanza para hacerle los pies que como sabemos los pies son un poco más pequeños que sus brazos aunque en este no es que se note mucho listo vamos a hacerle los zapatos listo vamos a hacerle los zapatos listo vamos a hacerle los zapatos listo hay algunas arrugas aquí tiene como un botón se me ha olvidado de hacerlo se seleque algunas arrugas y algunos detalles que tiene acá él también tiene un jet pad pero solamente es una sola turbina y la tiene acá detrás de la cabeza ahora sí hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de agüera de nuestro dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con la prisa y empezamos a pintar al blue bit camera man Nein 2 2 3 2 2 3 2 I will outwork you, turn you to an enemy Heard you so bad that you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy You'll be looking small when you're standing right next to me I'm 5'10, bitch, but I'm 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up Build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Yeah, I'ma do it my way I can't contain it, I'm coming out with a statement You really changed man, all your music and arrangement You don't know shit, shut your mouth, you can save it I'm the same crew that got his cum up from the basement A hundred spars, a hundred weeks, didn't change it Experiments, development, intelligence and patience I'll do it all again, cause I never feel complacent Let's keep the good vibes, positivity's contagious I'm never looking back, cause I made a life dispassionate A college graduate suppressing all his talents, yeah He found a way to go and change, become an advocate If we're taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers, gotta struggle through the fluid Don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack breaks up, build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way So you can go kick rocks, I'ma stack breaks up, build what I want to make Yeah I'ma do it my way Yeah I'ma do it my way Sometimes I get so mad, there's no control in me My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know My wrath, my blood boils over like Oh god, here goes I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh god, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll play it on your face, just to make you go take it back I lose my shit, I go crazy when I'm mad And now you can't wish you'd shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back I'll take smoke, I'ma poke a hole for you Choking's overdue Come at me and you won't get any older dude Crack your hold or two Heating up inside of me Blood so violently Thanks for trying me Now it's finally time to see How this rivalry becomes my dynasty I know there's no turning back Oh god, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll play it on your face, just to make you go take it back I lose my shit, I go crazy when I'm mad And now you can't wish you'd shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back And now that I'm gone, yeah I know there's no turning back Let's go How it for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rocks in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last Yes, I know me, never gonna look back I'm never gonna look back Cause damn I was built to last You move slow when I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes El Blue Pit Cameraman del Toilet 76 Quedó bastante cool Espero les haya gustado Digo amigos Y les muestro otros dibujos Por ejemplo este El científico Pit Cameraman Uno de los que más me ha gustado Este que le hice hace poco El Car Toilet Gigante Del Toilet 76 también Aquí la versión Funko Quedó bastante cool Recuerda mi segundo canal Digo Pablo Funko Pod Ve y te suscribes También recuerden que estamos haciendo dibujos De Intensamente 2 Este es de Sagrado Y el Commander Cameraman Del Toilet 75 Si no estoy mal Si les gustan todos estos dibujos Que les acabo de mostrar Como siempre La invitación es a que le den me gusta Suscribanse al canal Compartan este video Con todos sus amigos Acá les dejo la colección Con todos los dibujos Describido y Toilet Más de 300 videos Y por acá otro video Que es como dibujar Al Car Toilet Gigante Se los recomiendo Nos vemos en el próximo video Bye yo amigos